Fíjense, si era grande aquel hombre, que muchos, su historia hoy en día la utilizan para reírse de quienes todavía lo seguimos. Y otros días la utilizan para compararse con él, para compararse con él. No hace mucho escuché esto. Pero si él era como nosotros, movía al pueblo, era seguido por las gentes en reuniones asamblearias, hasta las más altas colinas de la vieja judea. Pero si aquel hombre levantara la cabeza, ¿se avergonzaría de vosotros? A lo que pensé. Aquel hombre ya levantó la cabeza el tercer día. Y aquel hombre no defendía a asesinos. Él defendía la vida. Pese a todo, seguirán atacando a esa Semana Santa que sigue imparable ante el paso del tiempo. Una Semana Santa que pronto volverá a salir a nuestras calles, en cada rincón de nuestro planeta. Pero sin duda, aquí, en este país todavía, llamado España, será siempre de la forma más bella de cuantas se puedan observar. Son miradas. Miradas de terciopelo. De un color verde esperanza. Que dictarán sentencia a lo que vayan viendo y oyendo. Oviedo, por ello, ahora, os pide misericordia este pregonero que os trae la primavera, que florece donde quiere, en este caso, en este arriate de folios blancos preñados de prosas y versos. Oviedo, aquí te traigo mis cosas, mis vivencias y mis sueños, los cumplidos y los rotos, sin métricas perfectas, pero con mensajes que destapan sentimientos. Oviedo, tú ante mí, yo ante ti, solos ante un espejo que nos reviste de nostalgias, de ruán de tiempos que ya son un recuerdo, tiempos mejores, que ya se fueron. Oviedo, al otro lado del sur, al otro lado del viento, aquí estás hoy, principado nazareno, me has llamado y yo sin quererlo me veo en capilla, como los malos toreros, agarrado a tus altares, rezándole a todo lo que puedo, sin saber qué escribirte ni qué decirte, principado costalero. Aquí me tiemblan las piernas, mi muleta no tiene argumentos, el tendido guarda impaciente, la capilla me está acogiendo, no valen espantaz, no valen monteras al viento, solo vale quietud, temple y el trabajo bien hecho, de frente siempre valiente, como os gusta, de sevillanos, soniquetes, cofradieros. Pero tomen nota, conmigo se viene Jerez, con tres amigos, con aromas de un verde fresco, maridado con el oloroso policromado de la pasión de mi pueblo. Jerez se viene conmigo, revestido de blancuras, azares, inciensos, altas espadañas, con banderas de España. Jerez, en un revuelo, en los hábitos de las monjas, de sus frescos rezos, de esos que salen de los zaguanes, ante salas de patios de silencios, fábricas de la dulzura, de pastitas horneadas a fuego lento, para dulcificar corazones, de una pasión amarga, que ya sentimos muy adentro. Perdóname, Oviedo, perdóname, pero te traigo primaveras, enamorado hasta los huesos, de esa ciudad que tiene dos barrios, los dos gitanos y flamencos, de una virgen de corales eternos, y otro enredado en las melenas, de un Cristo que suspira al viento, por la bata de Lola, que en la calle Sol, ya es un lejano recuerdo. De Jerez, te traigo una primavera. De niños corriendo, de algodones de azúcar, que se venden en los puestos, para aliviar las duquelas, de los pobres quiosqueros, que rezan en primavera, como nosotros, para que los ángeles no lloren en el cielo. De Jerez, enamorado, si no te lo digo, reviento, no puedo mirarte a la cara, a ti ante el espejo, que me espera sonriente, con tu gente, tus costaleros, a que yo te diga mil cosas, que no he vivido aquí de pequeño. Pero ahora, que estoy al otro lado del mar, al otro lado del sur, al otro lado del viento, quiero decirte bien fuerte, en este sagrario de rezos, que no sería hombre, si no te cuento esto, quedé anoche a solas, de rodillas, sin remedio, me miró y yo la miré, y le dije aquí está, tu pregonero, y al final me enamoré, sin fisuras y sin remedio, de aquella bella mujer, guardiana de todo esto, que me perdone Jerez, que también me perdone Oviedo, yo desde anoche me enamoré, calaíto hasta los huesos, de la esperanza de los estudiantes, faro y guía de vuestros sueños. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!